Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video relacionado con mi país natal, Lituania. Para ser más exactos, relacionado con la moda, bueno, con los diseñadores de moda famosos en Lituania o algunos también fuera de Lituania, en este canal en esos 2-3 años ya he hablado sobre muchas cosas, cine, música, deportes, literatura, etc, etc, pero nunca he tocado ese tema para empezar porque no se me había ocurrido y también porque la moda no es algo que me interese demasiado, yo no sigo la moda, digamos así, no es que piense que sea algo mal o algo así, simplemente no es algo de mi interés, por así decirlo, así que yo tengo cero conocimiento sobre la moda, pero sí conozco, digamos que algunos diseñadores o bueno, sé qué personas o qué diseñadores son conocidos en mi país o lo han sido al menos durante las, no sé, últimas 2-3 décadas y de lo más seguro que alguien de ustedes sí está interesado en la moda, tal vez este es algo que les apasiona, es algo que estudiaron y a lo que se dedican o a lo que se quieren dedicar en un futuro, así que si les gustaría escuchar algunos nombres, obviamente, quédense a ver este video. Ahí está llegando el tren, ¿por qué tiene que llegar? Justito, justito cuando empecé a grabar. Ahí, cabello, bien loco, está haciendo mucho calor. Y bueno, vamos a empezar por la primera diseñadora, aquí en mi lista tengo tanto hombres como mujeres diseñadores para que no piensen que solamente las mujeres se dedican al diseño de moda o de ropa en lituano o pues que solamente a las mujeres tal vez les llama la atención, yo qué sé. Y pues se llama Yulia Yanoleitite, el nombre de su marca, por así decirlo, es Yulia Yanos, o sea, como le cortó, digamos que su apellido. Yo la conocí, por así decirlo, yo creo que era niña cuando primera vez, por primera vez escuché su nombre. Solamente creo que en ese momento estaba casada y tenía otro apellido del que ya no recuerdo, digamos así. Y ya luego supe que había, digamos que creado su propia marca, por así decirlo. Ella nació en 1970 y pues estuve leyendo que es artista interdisciplinaria, diseñadora de moda, como les dije, miembro de la Asociación de Diseñadores de Lituania, también miembro de la Federación de Moda Báltica desde el año 1990. Y como les dije, creó su propia marca de moda y estilo de vida en el año 2009. Quiere decir que lleva ya 14 años con su propia marca, por así decirlo. Y perdón que esté leyendo porque la verdad es que sobre ella sí encontré bastante información. Hay diseñadores que son como más, no sé, están en secreto, no sé, su vida la mantiene en secreto, digamos así. Entonces es difícil de recordar todo. Y pues aparte les estaré dejando fotitos también de sus diseños, tal vez uno que otro, para que se den cuenta más o menos como qué ropa crea, digamos así. Y bueno, leí que en el año 1994 ella se graduó de la Academia de Artes de Vilnos. Es el lugar donde puedes justo estudiar diseño de modas, tal vez, o pintura, o sea, cosas así de artes, por así decirlo. Luego también estudió un año en los Países Bajos, en su Academia de Arte y Música, que se llama ANGEM, no sé si se pronuncia así. Y en el 2019, apenas hace poquito, egresó de la Universidad ISM de Administración y Economía, donde ella terminó sus estudios de maestría en Administración, que yo creo que tiene sentido, ya que tiene su propia marca y supongo que quiere también saber más y entender más, no solamente sobre la moda, digamos así, sino sobre otras cosas, o sea, manejo tal vez de la empresa, por así decirlo, ¿verdad? Y pues ella empezó como costurera y aprendiz, o sea, desde abajo, por así decirlo. Y luego, pues pasó a ser como, este, les digo, a ser diseñadora e incluso una de las fundadoras del festival de moda, este, más grande de Lituania, que se llama Mados Infectia, la infección de moda, suena extraño, este, en español, pero bueno, este festival lo fundó ella con otras personas en 1999, es decir, también tiene 14, casi 15 años. También ha participado en varias semanas de moda y exhibiciones de diseño de moda en Vilnius, en Riga, que es la capital de Letonia, en Londres, Copenhague, en París, Nueva York, o sea, supongo que también no solo ha participado en el sentido de que ha ido a verlo, sino que ha llevado sus diseños, yo digo, yo no sé nada sobre cómo funciona la cosa. Y pues ella creó la imagen de la esposa de uno de los presidentes de Lituania, Valdas Adamkus, su esposa, pues que en paz descanse falleció este año, a los 96 años creo, este Alma Adamkine, también la esposa del presidente, expresidente Rolanda Spaxas, también de la presidenta, la primera presidenta mujer lituana de la Griboscaite y otros políticos, y también participa o ha participado en la creación de los vestuarios de diferentes obras de teatro. El siguiente en la lista es un hombre, el primer hombre diseñador, se llama Alexandras Pogrebnoyos, él nació en 1968, como pueden ver son como de la misma más o menos época, por así decirlo, de la misma edad, o sea, Yulia y Alexandras, y pues también es diseñador de moda y vestuario, vestuario de teatro, bueno, así se llama en Lituano al menos, y resulta que él iba a convertirse o quería ser actor y también empezó a estudiar en el conservatorio de Lituania, pero dejó sus estudios en el segundo año, eso es todo lo que pude encontrar sobre sus estudios, no sé cómo empezó, cómo es que decidió empezar, digamos que a diseñar ropa, digamos así, si estudió aparte algo más, digamos así, después de dejar sus estudios en el conservatorio, no lo sé, sobre algunas personas sí me fue más difícil encontrar información, lo que sí encontré es que junto con otra diseñadora a la que no menciono en esta lista, digamos que aparte, Simanovichute, él ha mostrado o empezó a mostrar, digamos que sus colecciones, primero que en Vilnius, en la capital de Lituania, también las ha mostrado en París, en Tokio, ellos se presentaban como el dúo, digamos así, de diseñadores de moda, A&V, o sea, A-I-V, digamos así, o sea, por sus nombres, digamos así, y como les dije hace unos segundos, él también se dedica a diseñar el vestuario o los vestuarios para los teatros o para obras de teatro. La tercera en la lista de nuevo es una mujer, se llama Sandra Strokaite, ella nació en 1970, al igual que la primera diseñadora, y de nuevo es diseñadora de ropa o de moda y también de vestuario de teatro y cine, en este caso, según estuve leyendo, ella es una de las fundadoras del festival que les mencioné hace un par de minutos, festival más grande de moda en Lituania, que es Mados Infectia, y también ella, hasta el momento, hasta ahora, es la directora de arte de ese evento, pues, gran evento, mayor evento, digamos que de moda anual en Lituania, y desde el año 2008, ella organiza un concurso para jóvenes diseñadores, principiantes, que se llama Inyeccia, o sea, Inyección, también un nombre muy curioso, pero bueno, tal vez tiene sentido, y este, como verán, este, al menos los primeros tres diseñadores son como del mismo, de la misma edad, digamos así, pero sí hay diseñadores jóvenes, por así decirlo, pero digamos que aquí en mi lista no los hay tantos, o sea, algunos hay como de 40 años, pero es lo más joven que van a encontrar en este video, pero si les interesaría que hiciera yo una segunda parte, pues déjenmelo saber, y pues, me pongo las pilas, y busco información sobre los diseñadores jovencitos, digamos así, entre 20, 30 años. Luego pasamos al cuarto diseñador hombre de nuevo, como que uno y uno, veo que lo puse así, se llama Kastas Rimjus, él es uno de los como más jóvenes, porque nació en el año 1981, o sea, tiene 42 años, en diciembre va a cumplir 42 años, y para, o sea, empezar, digamos, es realmente estilista peluquero profesional, y también copropietario y fundador del estudio de estilismo K&S, o sea, K-I-S, y no sé, o sea, K, entiendo por qué, ese no sé, la verdad, y bueno, él es presentador también de algunos programas, bueno, así estuve leyendo, no sé si sigan existiendo esos programas, pero se llama Madosh Varti, como la puerta de la moda, digamos así, y Stilinga, o sea, con estilo, digamos así, y también es uno de los copropietarios de la casa de imagen que se llama Kukla Beauty Box, y también estuve leyendo que obtuvo su especialidad como estilista en la ciudad de Chauley, donde también se formó en Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña, de nuevo, no sé cuándo, en qué momento pasó de ser solamente estilista o peluquero profesional, o sea, cómo empezó esto, pero sé que sí también crea, o sea, ropa, digamos así, y pues el estilo, obviamente, por algo, los programas también, y por algo tiene su casa de imagen, digamos así, entonces esto, todo esto, no lo sé, pero bueno, también les dejaré algunas imágenes, pues, de sus diseños. La quinta en la lista es Ramunia Piecautay, te encontré que nació en 1970, no encontré la fecha, ella sí es como, está muy en secreto todo, no sé, la verdad es que sí, me costó trabajo un poquito de encontrar información sobre ella, pero bueno, estuve leyendo que es una de las primeras diseñadoras de moda de ropa en Lituania, ella abrió su casa de moda en 1997, o sea, hace 26 años, casi 27 años, y presenta sus colecciones de ropa dos veces al año, ella crea, según yo entiendo, al menos las colecciones siempre las crea para la mujer, entonces la mujer tal vez sea como su enfoque, por así decirlo, y pues leí que ella en 1994 se graduó de la especialidad de diseño de vestuario de la misma Academia de Artes de Vilnos, de la que se graduó Julia Llanos, y como pueden ver de nuevo son de la misma generación, a lo mejor y estudiaron juntas, no lo sé, pero lo que sí sé que Ramunia Pecotaite es uno de esos nombres que mucha gente conoce en Lituania. Luego, el siguiente en la lista, el sexto, aquí tengo 10 nombres, esperen hasta el final, en el final va a ser como esa cereza en el pastel, digamos así, el diseñador yo diría que el más famoso de Lituania en este momento, pienso yo, en un futuro posiblemente, pues, no sé, aparezca otro, digamos así, y bueno, se llama Egidius Reynis, no encontré en qué año nació, pero estuve ahí leyendo uno que otro artículo, encontré el día de nacimiento, en su caso, 28 de marzo, pero más o menos entre 1979, 81, o sea, también como unos 40 años, tendrá 40 y tantos, y bueno, leí que en 2004 se graduó de nuevo de la Academia de Artes de Vilnius y ahí adquirió la especialidad de diseñadora de vestuario y desde entonces, desde hace 20 básicamente años, ha presentado muchas colecciones para las novias o de novias y preta porter, así se llama, leí que es lo que significa, pero la verdad es que no recuerdo, y también leí que lleva más de 10 años, tiene su página, por cierto, creo que si no, si no me equivoco, este, él lleva más de 10 años decorando novias y, este, decorando, digo, pues, vistiendo, tal vez porque el lituano es decorando, y en el año 2013, o sea, hace 10 años, abrió su boutique de vestidos de novia en Vilnius, y tiene vestidos de novia, por cierto, muy, muy bonitos. Pasamos al séptimo diseñador o diseñadora de nuevo, es una mujer, se llama Victoria Yakuchenskaite, ella nació en 1981, de nuevo de las más jóvenes, por así decirlo, de la lista de 40 y tantos años, y, este, ella, de hecho, se cumplió años ahora en septiembre, ella asistió a una escuela de arte, no leí, o sea, no encontré en qué escuela, no encontré esa información antes de, de entrar a estudiar en una universidad, por así decirlo, que es la misma, en el año 2004, terminó, este, la Academia de Artes de Vilnius, y ahí también obtuvo la especialidad de diseñadora de vestuario, y también pronto, no sé en qué año, pero pronto, dicen que abrió las puertas de su propia tienda, que se llama Tullo Faire, que sería el hada de Tull, y pues ella en su tienda, este, crea vestidos casuales, de noche, de novia, para las novias, para las mujeres, para las jóvenes, para las niñas, digamos así, este, supongo que se refiere a que, o sea, como ropa o vestidos para festividades, o bueno, para las bodas, o sea, para, para, no solamente para la novia, digamos así, sino que para las invitadas, también, por así decirlo, porque así se mencionan las niñas y las jovencitas, digamos así, entonces, sí, al parecer, ella, a lo que más se dedica también son, tal vez, ese tipo de vestuario. El octavo en esta lista, y es el más joven realmente, nació en 1988, o sea, tiene a 35 años, es Robert Askalinkinas, de nuevo, me costó trabajo, encontré un poquito, como, de información más exacta, tal vez, sobre él, pero bueno, leí que él empezó, bueno, o aprendió, digamos que a coser, gracias a su papá y a su abuelo, y que es diseñador de vestuario y escenógrafo, también, que es fundador de la casa de moda Robert Askalinkinas, o sea, de su nombre, digamos así, para que vean, hay casas de moda en Lituania, también, no solamente en Italia, o en Francia, digamos así, o en París, ¿no? O sea, Francia, París, me refiero, en ciudades así, o en Milán, ¿no? O sea, en ciertas ciudades del mundo, digamos así. También, este, estuve leyendo que durante los últimos siete años, él también ha estado trabajando como artista de decoración, al menos así se llama, en Lituano, y el escenógrafo, en la creación y filmación de comerciales, también como estilista para programas de televisión, estoy leyendo que creo que trabaja con su esposa, algo así, lo vi en alguno de los artículos, y este, pero también leí que la mayor, o sea, aunque trabaja como en televisión, digamos así, y este, y en teatro tal vez, pero la mayor parte la dedica a creaciones, digamos, suyas propias, por así decirlo, y a coser, parece que le sigue gustando coser, no solamente crear diseños, y pues leí que su trabajo creativo está orientado a las construcciones y cortes complejos, asimetría reflexiva, detalles brillantes y fácilmente reconocibles, que crean una línea perfecta de sus colecciones. Lo noté porque se me hizo curioso sobre los otros, no leí ese tipo de información, digamos así, de lo más seguro, quienes conocen sus diseños, a quienes les gustan, tal vez, etcétera, ya los reconocen y podrían describirlos, pero no encontré esa información. Y leí que la casa de, o sea, su casa de modas, este, crea colecciones tanto para mujeres como para hombres, también con, así como ropa única en pedidos individuales, ropa y accesorios para el escenario, y la alfombra roja, y también calzado para hombres. Vamos con el penúltimo diseñador, ahora sí que los últimos dos son hombres, no quiere decir que haya más hombres que mujeres, aunque yo creo que se haría de lo más normal, la verdad, creo que en el mundo de la moda hay muchos más hombres que mujeres, siento yo, pero bueno, se llama, el lituano se llama Serjas Ganjumianas, ya su nombre, este, no se escucha muy lituano, digo, aunque en Lituania hay mucho, realmente es Serja Ganjumian, él realmente nació en Armenia, pero lleva viviendo en Lituania 30 o más de 30 años, así que bueno, técnicamente es un diseñador lituano, él nació en 1963, y este, estuve leyendo que él también terminó, o sea, estudió en la Academia de Arte en Vilnius, así que bueno, sus estudios, pues los terminó en Lituania, así que pues es más que lituano, digamos que el diseñador, digamos así, y pues también leí que es uno de los más destacados, realmente ha participado en numerosos proyectos creativos y exitosos, digamos así, y este, él según que también lo leí, tiene su propia visión y carácter muy únicos, que se pueden, se reflejan, digamos, se pueden ver en su ropa y sus accesorios, sus diseños, digamos así, en su imagen, y es más que nada, él presta mayor atención a la moda masculina, o sea, crea, digamos que más para los hombres, especialmente a crear trajes modernos, y también leí, o mientras estaba buscando imágenes, este, también que no hace mucho, empezó a crear corbatas para hombres. Y bueno, el último diseñador, como digo, la cereza del pastel, yo pienso que es el diseñador tanto como polémico, un poquito por sus cosas que ha dicho o ha hecho, hay uno, Alexandras Pogreb no es, también es un poquito polémico, digamos así, pero bueno, ese diseñador es un poquito polémico, pero también es el más conocido, diría yo, y no solamente en Lituania, sino que fuera de Lituania, y también yo creo que uno de los primeros, o primeros hombres, al menos, se llama Júasas Stetkavichus, nació en 1968, ahora en octubre va a cumplir años, y este, leí que pues él es el primer diseñador lituano cuyo trabajo se ha visto en las revistas, tales revistas como Vogue, Le Oficiel, no sé cómo se pronuncia, esa revista existe en Lituania, o bueno, la sucursal, digamos así, y también él, y este, también leí que en el año 2004, él introdujo su perfume, o sea, el perfume de su nombre, digamos así, Júasas Stetkavichus o de Perfum, y según que se vende con éxito, yo no sabía sobre su perfume, pero pues, que bueno, ¿no? O sea, que tenga también algo aparte de la moda, digamos así, que tenga, o esté teniendo éxito con eso, digamos así, y resulta que se vende no solamente en Lituania, sino que también en las capitales mundiales de la moda, según estoy leyendo, digamos así, también él, no encontré en qué fecha, pero también tiene su elegante boutique de ropa de lujo, que abrió hace unos años, supongo, y ha escrito un libro, y bueno, él estudió en la Escuela Técnica de Artes Aplicadas de Nombres Tapas Jukas en Alconas, continuó sus estudios en la Academia de Artes en Vilnius, se graduó en 1993, hizo un periodo de prácticas en Anhelm Art Academy, que es en Holanda, ya les había mencionado esa academia cuando les hablé sobre Julia Llanos, y también en Casa de Modas Angelo Terlazzi en París, la verdad es que a mí no me dicen nada esos nombres, pero supongo que en el ambiente de moda, o en el mundo de moda, este, esos nombres, pues han de significar mucho. Luego, en 1998, él organizó la primera presentación de su colección de alta costura en Vilnius, y en el año 2003 dio clases en la Universidad de Mikhail Lomonosov en Moscú, es decir, en Rusia, suelo no, no suelo, digamos que, mencionar mucho este nombre, de hecho, no le iba a mencionar porque no se lo mencioné en, o sea, cuando les hablé sobre otros diseñadores, pero bueno, ya le vamos a dar crédito, digamos que, porque pues son sus, bueno, parte de su biografía, digamos así, y este, y él ha creado Europa de ocasiones especiales para la esposa de nuevo del expresidente, o presidente, se supone que no decimos expresidente, Valdessa Damkos, su esposa Alma Damkene, que en paz descanse, también la presidenta de Letonia, Vairavike Freiberga, también la esposa del heredero al trono danés, Federico, su esposa María de Dinamarca, también algunas otras personas, digamos que famosas en Lituania, que pues no les voy a mencionar sus nombres porque la verdad es que no creo que los conozcan, pero bueno, las esposas, digamos, de los presidentes o algo así, pues es algo más importante tal vez, también algunas actrices, como por ejemplo Naomi Watts usó su vestido, este, en alguna ocasión, digamos así, Nicole Richie usó su vestido en una de las revistas de Harper's Bazaar, también la modelo lituana Svetlana Gresnova ha usado sus modelos, o tal vez ha caminado por su pasarela, digamos así, hay más nombres a los que de hecho ni siquiera yo conozco, pero pues ha de ser gente conocida en sus países, este, políticos tal vez, o bueno, personas simplemente, no sé, de negocios a lo mejor, así que sí, you as a Svetkaviches es el diseñador, yo diría que el número uno lo ha sido desde hace un par de décadas al menos. Y pues nada, hasta aquí este video lleno de moda y pues vestidos y trajes y ropa bonitos, la verdad es que espero que les haya gustado, yo este, trabajé bastante, pasé un rato buscando información sobre esas personas, no me la pude aprender de memoria, digamos así, porque eso sí toma tiempo, tiempo que yo no tengo, pero espero que no les moleste que mucha información se la haya leído, pero también busqué pues fotos de sus diseños o algunos de sus diseños, tal vez los más recientes, más que los más viejos, porque pues digamos que es más complicado encontrar fotos muy viejas, no digamos así, al menos en algunos casos. Y nada, si este video les gustó, les pareció informativo, interesante, por favor denle me gusta, porque esto ayuda a llegar a más personas, pues en esta plataforma básicamente. Déjenme sus dudas o preguntas si las tienen, también déjenme saber si a ustedes les gusta la moda, si es tal vez lo que les apasiona o es a lo que ustedes se dedican, tal vez en su día a día, suscríbanse a su canal y nada, pues nos estaremos viendo mañana, porque si no me equivoco, mañana, este, digo, para ustedes va a ser rara mi pregunta, pero como yo grabo con tiempo, creo que sí es mañana, que será el último video de esta semana, que pues yo les estoy regalando videos todos los días, porque pues el 30 de septiembre mi papá cumpliría años y pues lamentablemente ya no está aquí con nosotros, pero pues y también estoy pensando igual y en octubre les subo dos videos, ya lo vamos a ver, porque también depende de mi tiempo, digamos que tanto tenga y de las ideas, porque uno de repente se queda sin ideas, ¿no? y no hay nada que subir, digamos así, pero nada, sé, me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye!